Tendré unas imágenes, son las imágenes de las estelas que estoy mencionando ahorita, y se debe trabajar con esto. Voy a silenciar sus micrófonos de todos para evitar eco y que no haya otra vez este ruido, digamos, de fondo. Bueno, a ver si ya puedo empezar a trabajar con esto. Bueno, yo creo que ya no viene más nadie. Ahora sí ya podemos empezar. Disculpen, como les digo siempre, el inicio toma su tiempo. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, lo que habíamos discutido hasta la sesión pasada era justamente sobre esta estela. Que es nada más y nada menos que la estela 31 de Tikal. Esta yo se las acabo de mandar en unas imágenes. La estela 31 de Tikal, que es esta estela que corresponde a Siyah-Chan-Kawin, lo muestra él parado de perfil, sosteniendo diferentes elementos. Y los elementos sobre los que habíamos llamado la atención inicialmente eran justamente esta cabeza. Hay esta cabeza, que es la cabeza del dios Jaguar del inframundo, de Tikal. Y que justamente, si ustedes ven aquí arriba, ustedes pueden ver el famoso Mutul. Con un superfijo que es el lograma A-Haw. Entonces, Mutul A-Haw. Nos están diciendo que esta cabeza es justamente el señor de Tikal, o está asociado con los señores de Tikal. A ver, se está integrando más gente. Ok. Ya están. Entonces, ¿qué ocurre? Esta cabeza de este dios Jaguar del inframundo, en realidad es la cabeza de este dios patrono de Tikal, que es un dios del fuego, que vamos a ver representado en varias partes, y que en muchas ocasiones los señores mismos de Tikal van a personificar en sus monumentos. Esto es especialmente notorio, por ejemplo, con Chacto y Chacto II, que en varias de sus estelas personifica a este dios. A ver, ¿qué está ocurriendo? Perdón, me estoy escribiendo en Facebook otra vez. Me parece que ya están todos, no sé. En fin. Es que se van sumando. A ver, continuando con esto. Si nosotros miramos... A ver, voy a saltar la función. Si nosotros miramos otros monumentos de Tikal... A ver... Si nosotros miramos otros monumentos de Tikal... A ver... A ver... Un momentito... Por ejemplo, esta, que es la estela 13... La estela 13 de Tikal representa justamente a estos gobernantes de Tikal vestidos, como este dios jaguar del intramundo. A ver... ¿Qué atributos o qué elementos asocian, por ejemplo, con este dios en la estela 13? En muchos casos, lo que ocurre con los personajes de Tikal, cuando se visten como a este dios, este dios jaguar del intramundo, es que llevan esta cola, que es una cola de jaguar. Muchas veces llevan un bastón para taladrar, porque es el acto de taladrar el fuego con las manos, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que está asociada con eso. Y también podemos ver, en muchas ocasiones, llevan una especie de capa. Es una capa asociada con este dios. En otros momentos... A ver, escucho a alguien... Voy a silenciar los micrófonos otra vez. La estela 13 es como de 450, 500. No tengo la fecha exacta, B. A ver, solo... Aquí estoy ya los silencios. Entonces, ¿qué pasa? Con este caso, en la estela 13, podemos ver estos... Otra vez, ¿alguien prende su micrófono? Es que escucho un eco. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Con este personaje que llamamos el Dios Jardín, que es este dios que varios personajes de Tikal, varios gobernantes de Tikal, van a estar personificando. Lo podemos ver en la iconografía, o en los elementos o atributos que ellos llevan. Entonces, elementos diagnósticos son justamente el famoso bastón. Esta cola, que es una cola de jaguar, y esta capa. Muchas veces la capa tiene cabecitas, como de jaguarcitos u otros elementos. Y a veces también podemos ver elementos en el tocado de los personajes que aluden a este dios. Vamos a revisar un ejemplo más. ¿Qué es lo que se puede acercar un poco más a su micrófono? ¿Qué es lo que se puede acercar un poco más a su micrófono? Porque casi no lo escucho. Usted había mencionado algo de la vara, con el que no logré comprender bien qué era. La vara es, digamos, un instrumento para taladrar fuego. De eso va este elemento. Como un instrumento para taladrar fuego. Y es un atributo que utiliza el dios jaguar del inframundo, digamos, en la iconografía de Tikal. ¿Qué es lo que se puede acercar un poco más a su micrófono para taladrar? ¿A paladrar? Taladrar. ¿A paladrar? Sí. Perdón mi ignorancia. No, no se preocupen. Es como trabajar con un taladro, pero con el taladro para sacar fuego. Ah, ya. Sí. Ah, como mover el fuego. No, es taladrar fuego. A ver si les puedo mostrar. Es lo que dice, es como crear fuego con fricción. Exactamente. Ah, ok. Gracias, muy amable. No se preocupen. A ver, solo para que esto le quede claro a todos. Voy a ver si pueden encontrar una imagen. Alejandro, es decir, el báculo o el bastón que usaba el gobernante lo hacía para mostrar que él era el portador del fuego, él era el que estaba en contacto directo y era alguien cercano al dios jaguar del inframundo, ¿era algo así? No era que él estuviera en contacto cercano, sino que cuando él se vestía como el dios jaguar del inframundo, él era el dios jaguar del inframundo. Entonces, cuando él asume esta identidad, él se convierte en este dios, al menos momentáneamente. Esa es la idea, que es muy típica de las personificaciones entre los gobernantes maestros. Entonces, si él está vestido como este dios, es porque él es ese dios en este momento. Y solo para referencia, cuando me refiero a taladrar el fuego, me refiero a esto, a tirar fuego o concreción. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Entonces, es básicamente este acto. Solo que, digamos, en términos del arte maya, estos taladros que usan los gobernantes, como los que podemos ver acá, o estos báculos largos, están asociados en cierta forma con ese acto. Pero es solamente una forma simbólica de representar. En otros casos, hay varas, que en realidad son varas, como la que podemos ver aquí en la estela 22. Son varas ceremoniales. Aquí el gobernante está sosteniendo algo. Pero no está vestido como el dios jaguar del inframundo. No lleva la capa y le faltan otros elementos. Creo que quiere preguntar algo ahí, Amarita. ¿Hola? No. Ya comprendí la idea. Muchas gracias. Disculpe que le interrumpa. No, no se preocupe. Estamos bien. Entonces, tal vez acá, otra vez, en la estela 13, regresamos a este monumento. Sí, yo creo que es generar fuego por fricción. Y se refiere justamente a un acto muy, muy similar a lo que miramos en la moneda, tal vez algo como eso. Pero era una forma simbólica de asociarse con este dios. Pero bueno, insisto, aquí solo les quiero recordar el tema este, de que tenemos a este personaje siendo personificado por el gobernante de Epical, en este caso, en la estela 13. En este monumento, si ustedes ven con cuidado, voy a pasarme a Paints. A ver. Si ustedes ven aquí en Paints, en esta imagen, a ver. Ustedes pueden ver que esta parte del texto, acá, lleva una frase que llamamos una frase de personificación. Porque está personificando. Esta frase está escrita nada más con dos sílabas pequeñitas. Están justamente acá, al inicio. La sílaba U. Y esto, en este caso, es el logograma, porque todavía no es una sílaba. Sílaba. En el periodo clásico temprano, para los que conocen un poco más de esto, esto todavía es el logograma Bach. Y dice, su imagen. El signo U es el posesivo y es el marcador delegativo de la tercera persona. Y en este caso, hace alusión a su. Lo que traducemos en español como su. En los idiomas mayas, esto podría ser ru, o u, o uy, dependiendo del idioma. ¿Qué es Bach? Bach es una palabra que en maya clásico significa imagen, retrato. Entonces, lo que nos está diciendo esta expresión que está al lado de la estela, es que en este monumento, él es la imagen de alguien. Es su imagen como cierto personaje. Y aquí nos informan, justamente en los siguientes dos bloques, bloque que tenemos seguido acá, este, y el siguiente bloque. Aquí nos dicen a quién está personificando el rey de Tikal. Lo que voy a hacer, antes de que se me olvide, es mandarles esta imagen. Como un uai, en cierta forma, Adolfo, pero no es exactamente eso. Porque los uai son otra clase de seres. En este caso, el señor de Tikal está diciendo que él es la imagen de este dios. Lo más parecido que podemos encontrar a esto, y que es fácil compararlo, es, por ejemplo, cuando los bailarines, digamos, del baile de venado, o los de baile de monos, que ellos están vestidos, están personificando a estos animales. Entonces, asumen esa identidad. Debemos imaginar que es algo como eso. Ok. Miren, me está diciendo esto, que nos vamos a quedar sin tiempo en 10 minutos. Si esto ocurre, les pediría de favor que en realidad nos desconectemos y nos volvamos a conectar. Como en la misma, bueno, el mismo elemento de reunión. Si esto no funciona, yo les vuelvo a colocar los datos de reunión en Facebook y con la misma contraseña. Bueno. Entonces, regresamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos este elemento, que si lo recordamos de la vez pasada, es el elemento del fuego, porque hace alusión a parte del nombre del dios Aguardo del Inframundo. Y este grifo que está acá, en segunda, tercera posición, es justamente el retrato del dios Aguardo del Inframundo, tal y como lo hemos visto en la estela de Tikal, tal y como lo hemos visto en otros monumentos. Aquí está parcialmente destruido, pero muchas veces este dios Jaguar lleva una oreja de Jaguar, lleva este como anteojo debajo, este en inglés se le llama hurler, y muchas veces tiene estos bigotitos y otros elementos. Pero lo que lo caracteriza es esta oreja de Jaguar, o a veces macho de Jaguar, y este elemento debajo del ojo, este hurler. Eso hace que este dios sea claramente identificable como el dios Jaguar del Inframundo. Conocemos como Jaguar, God of the Underworld, por sus siglas en inglés. ¿Qué nos dice esta parte del texto? Que en el frente de la estela, lo que tenemos es justamente al gobernante de Tikal, que en este caso me parece que es Chacto Kichak. Y tenemos justamente la referencia de que este gobernante está vestido o está asumiendo la persona de este dios. Él es el dios Jaguar del Inframundo en este retrato, en la estela 13 de Tikal. Ok, ahora regresemos otra vez. Y nos vamos de vuelta para la estela 31. Uy, creo que apreté mucho, perdón. La estela 31 lleva en su frente este retrato de Siachan Kaui, que fue el que estuvimos hablando en la sesión pasada. Este elemento, el gobernante lleva diferentes ornamentos que él está utilizando y muchos de ellos hacen alusión a la iconografía más temprana que miramos justamente en la estela 29. Entonces lo que quiero hacer ahora es cortar esto un momentito. Y mostrarles todo esto a todos. Creo que nos quedan seis minutos. Y me faltaría solamente una cosita más que es la estela 40 de Tikal. Entonces, solo para ir amarrando con lo que miramos anteriormente, tenemos la estela 29 que tiene muchos de los elementos que ya identificamos. Ya hablamos de estos adornos, por ejemplo, que lleva justamente acá. Vamos a hacer otro pincel. Este elemento que lleva acá. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a ver el elemento que lleva el gobernante acá. Tenemos al ancestro divino arriba. También tenemos en la estela 31. Tenemos parte de la decoración igual en la estela 31. Tenemos la presencia del dios Jaguar del inframundo. En el caso de la estela 29 está dos veces. Aquí en la estela 31 es uno. Entonces, hay mucha iconografía que se repite a sí misma. Si nosotros nos dijimos en la estela 40 de Tikal, que también se encuentra en el sitio, podemos encontrar el elemento del nombre acá. Este es el nombre de un gobernante más tardío de Tikal, que se llama, bueno, no más tardío, sino que es el siguiente a Siachankawi, es su hijo, que es el que llamamos Canchitán. Este tipo de representación es muy parecido a lo que miramos anteriormente con el nombre de Siachankawi en su tocado. Y otros elementos son la presencia del dios Jaguar del inframundo, acá. Además de la misma decoración del gobernante, de la ropa, los atuendos que lleva. Incluso podemos ver la nariguera de la que hablamos en la sesión anterior. Es esta nariguera que está asociada con las personificaciones del dios solar. Entonces, hay varios elementos que tenemos en común. Entre la estela 40, la estela 31, y la estela 29. Entonces, la estela 29, la estela 31 y la estela 40, a pesar de que están distanciadas entre sí por casi unos 200 años, un poco menos, comparten muchas similitudes. Y esto es muy importante mantenerlo en cuenta. Significa que a pesar de que en Tikal hubo un cambio de dinastía, la dinastía de Tikal mantuvo cierta coherencia, al menos en términos iconográficos. Bueno, ahora, quiero que empecemos a abordar no tanto la iconografía de la estela, porque esto en realidad era solamente, pues, para entrarle algo que era fácil de reconocer. Lo que sería interesante ver es justamente la narrativa de la estela 31. ¿Qué sabemos de la estela 31? ¿Cómo podemos leer o qué sabemos de su inscripción? En el caso de la estela 31, esto es bastante fácil, al menos en su inicio. A medida que avanzamos con el texto, se pone bastante más complicado. Un tema importante es que cuando se trabaja con las inscripciones mayas, solo para referencia de los que son nuevos, las inscripciones mayas se organizan con una especie de cuadrícula, una matriz. Las columnas de hijos se denominan con una letra A, B, C, D, etcétera, y las filas se asignan con números. Entonces, esto nos permite hablar de los glifos, en vez de decir este chirurito redondo con puntos arriba, yo puedo venir y decir, oh, estoy hablando del glifo A y la fila 5. Entonces, este es el glifo A5. A ver, si estoy en Paint, sí. Entonces, esto nos ayuda muchísimo al momento de iniciar una lectura de glifos, porque muchas veces no sabemos cómo leer un signo y podemos nada más decir, el glifo, qué sé yo, B5 no tiene lectura, ¿no? Lo dejamos como un signo de interrogación, un signo abierto. Pero, al menos con la Estela 31, sí tenemos la posibilidad de leer partes de la inscripción. En este caso, antes de que se acabe el tiempo, lo que sí podemos leer fácilmente es esta parte del inicio. Esta parte viene conectada con la que está acá arriba. Esto que está acá arriba es un GISI. Es lo que llamamos un glifo introductorio de la serie inicial. La parte de abajo es el logograma que podemos leer como HAB. La parte de arriba son elementos sobre los que hay mucha discusión, pero este punto de arriba es una sílaba TSI o algo similar a una sílaba TSI. Y el elemento que va en el centro por lo general es el llamado patrón del mes que hace referencia al calendario de 365 días. ¿Qué pasa con el GISI? El GISI es el que pone las cosas sobre la mesa y nos dice aquí empezamos a leer, aquí empezamos a llevar la secuencia. Y lo que viene después es la famosa cuenta larga. Y la cuenta larga está escrito como nueve batunes, lo puedo ir anotando acá, cero catunes, 10 tunes, cero winales y cero quines. Esto se anota de la siguiente forma. 9, 0, 10, 0, 0. Creo que nos vamos a quedar sin tiempo pronto. Y como les dije anteriormente, si ustedes quieren agregarse a la sesión, solo vamos a volver a entrar a la misma reunión, supongo. A ver si funciona así. Y si no, yo creo otra reunión en cuestión de 5 minutos y la coloco en Facebook otra vez, porque tenemos el problema con el límite de los 40 minutos. Entonces, si esta vez estamos trabajando otra vez. Listo. Estamos listos. Muy bien, perfecto. silencio, sus micrófonos otra vez, por las mismas razones que dijimos anteriormente y continuamos. Muy bien. Entonces, estábamos viendo la Estela 31 de Pical. La Estela 31 de Pical es este monumento que es sumamente importante para entender la historia de Pical en el tránsito temprano. y es básicamente el testimonio más extenso que tenemos de las inscripciones de Pical. Ahí van. A ver. Se están sumando todavía dos compañeros más. Me queda la duda. Marvin está conectado, ¿no? Creo que no, ¿verdad? No. Ok. Creo que ahora sí. Bueno, continuando. Entonces, les estaba diciendo qué pasa con la Estela 31 de Pical. Esta Estela es por mucho el testimonio más extenso que tenemos de la historia temprana de Pical. Tenemos varios monumentos tempranos de Pical que son de cerca de esta época, pero tienen siempre el problema de que son fragmentarios. Son solamente pedacitos de monumentos. Entonces, en el caso de la Estela 31 de Pical tenemos una inscripción larguísima. Pueden ver ustedes que son cerca de 29 líneas de texto y eso que la Estela no está completa porque de hecho está quebrada. Y esta Estela fue una Estela que se conservó en condiciones muy buenas porque los mayas de Pical de hecho, digamos que podríamos decir que la guardaron como parte de un entierro. Entonces, cuando se la encontró realmente estaba muy bien conservada, mucho mejor que otros monumentos porque no había estado expuesta a la intemperie, sino que había estado cerrada, había estado adentro de un edificio en la Acrópolis del Norte. Entonces, la Estela 31 es realmente un monumento excepcional tanto por su hallazgo como por, bueno, muchas cosas, por el contenido, por su buen estado de conservación. de hecho, hay todavía restos en algunas partes de un poquito de pintura, era lo que hablábamos en algún momento y es verdaderamente impresionante, es un monumento a todas luces impresionante. Alejandro, A ver, una pregunta. Sí. Los glifos, a los referidos de Bactún, Catún, Tunguinal, Quín, en las estelas de Kiriwa, los glifos son diferentes. Son diferentes y son iguales. O sea, los números son iguales, pero los glifos en sí, bueno, son diferentes. Son diferentes y son iguales, hay de los dos. Lo que pasa, para no hacerle muy complicada la historia, es que los escribas mayas tienen la posibilidad de jugar con los signos. Entonces, hay formas de los signos que podemos llamar abstractas, que son estas que conocemos como la que se puede ver aquí en la escena 31. Estos que están acá, que son estos como tamborcitos y demás cosas, pero también están las formas animadas de los signos que representan a estos signos como elementos vivos. Entonces, las dos en realidad son lo mismo. Ok. Es como decir la letra cursiva y la letra ¿cómo es que se llama? De molde. Ya. O sea, es media vez viendo el glifo introductorio, abajo tenemos una un dato, una fecha. Sí, exactamente. En el caso de Kiriwa, si yo me pongo a buscarle ejemplos, a ver qué se me ocurre ahorita, si buscamos, solo para resolver esta duda, si yo miro, por ejemplo, la cuenta que está en el monumento, a ver, en el somorfo P o en el somorfo O, a ver, déjeme ver que lo encuentre. Gracias. A ver si lo tengo a la mano porque eso es la otra cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está? Ok. Por ejemplo, no sé, no me fijé quién estaba preguntando, no sé a quién tengo que decirle. José. Pero, José, entonces mire, por ejemplo, acá tenemos la cuenta larga del somorfo O de Kiriwa. Si todos ustedes observan, aquí podemos ver el elemento que llamamos Gizi, podemos ver el elemento de la cuenta larga, aquí está el Bactún, Catún, Tun, Guinal, y manténganse esta imagen en su cabeza, manténganse las formas de los hijos. Si ustedes se dan cuenta, son muy parecidos a los que tenemos aquí. Sí, bastante. No, yo me refería a las de la Estela, la de la A, la C, y bueno, la D sí es el variante de cabeza, pero entre lo que es la A y la C, se ven tanto diferentes. Pero las variantes de cabeza son las que nosotros conocemos y las variantes, perdón, estoy hablando, o sea, la variante de cuerpo completo no es más que la variante de cabeza con cuerpo, es lo mismo. Y en el caso, las variantes de cuerpo o variantes de cabeza son variantes, como lo dice su nombre, que son alternativas a las formas habituales de los signos para embellecer los textos. Entonces, un escriba que quería demostrar su capacidad de trabajo con los glifos podía dedicarse a trabajar una estela solamente con glifos de cuerpo completo o glifos de cabeza, que eran más difíciles de ejecutar que las formas abstractas. Entonces, es parte de esto, como esta competencia que había entre los escribas por hacer formas más complejas, más elaboradas, más llamativas y claramente todos los gobernantes que podían hacer... Y es caligrafía. Exactamente, es parte de eso. Pero, como les digo, en el caso de Kiriwa, miramos esto acá en el Somorfo O, la cuenta larga del Somorfo O usa exactamente los mismos elementos que podemos ver en el caso de la cuenta larga de la estela metodinatical. ¿Sí? Con sus variantes estilísticas, claro, porque esto es de clasico temprano y lo de Kiriwa es de clasico de corta arriba. ¿Ok? ¿Resuelvo la duda? Perfecto. Gracias, sí. Gracias. Muy bien, Juan. Entonces, regresando, solo tengo que volver a meterme la carpeta de Tikal y continuamos. Entonces, ¿qué pasa? La estela 31, que es este monumento larguísimo, es este monumento tan extenso, lleva una serie de cosas que lo hacen único comparado con otros monumentos mayas, entre ellos su longitud, porque de hecho es una de las escrituras más largas, solo superada por algunas que tenemos en Palenque y, claro, también por la escalinata jeroglífica de Copán, que es el texto más largo de todo el mundo maya. Estamos hablando de más de 60 escalones trabajados. Muy bien. Entonces, teníamos acá ya la fecha de cuenta larga que es 9-0-10-0-0. Esta fecha, si nosotros la calculamos nuevamente, equivale al año 445, después de Cristo. Esta fecha es importante porque es apenas 10 años después del fin de periodo del noveno Bactún, que es como decir el cambio de milenio de los mayas del periodo clásico temprano. Entonces, solo para referencia de ustedes, para que puedan ver el cálculo de la fecha, lo tenemos acá como 9-0-10-0-0-0. La fecha equivale a un día 7-5 y al día 3-Yash. Y en el calendario gregoriano es el 17 de octubre del 445. Entonces, estamos hablando de un evento a finales de año. Y... ¿Se regresaron? Ok. Creo que alguien me escribió. No. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Este monumento que tenemos acá del clásico temprano del año 445 después de Cristo relata la historia temprana de Tikal. Para referencia de ustedes también, esta pequeña, esta carita que tenemos acá, esta como carita sonriente, este es el día que nosotros llamaríamos hoy en Guatemala el Nahual del día y es el Nahual 7-Ajau. Aquí ya que lo pintaré todo se ve un poquito más difícil. Entonces, voy a tener la otra imagen solo para racional. que es el Nahualdo. Ustedes pueden ver justamente el Nahual está por acá y tiene la característica como ocurre siempre de llevar su pedestal. el día está anotado adentro de un pequeño pedestal con sus patitas y esto es justamente lo que nosotros llamamos el cartucho del día. Entonces, cada vez que miremos un elemento metido dentro de una pantallita como esta, vamos a hacer referencia al calendario sagrado de 260 días. Lo que en Guatemala también se llama Choc-Ir o Tzolquín o Cholilapinale o cualquier otro de los nombres que recibe este sistema. Es lo que normalmente también la gente conoce o asume como calendario maya. Pero como lo dije en algún momento, no hay un calendario maya sino que hay muchos. En fin, si continuamos luego la secuencia, ah, perdón, antes de olvidarlo, aquí es el número 7, hay dos puntitos y una barra, ¿no? Entonces, este es el día 7 de abajo. Bueno, si nosotros seguimos leyendo la estela y nos vamos más para abajo, siempre siguiendo el orden de lectura izquierda a derecha de arriba a abajo en columnas dobles, nosotros vamos a encontrar otros elementos que corresponden a otros calendarios. Por ejemplo, esto que está acá, este signo un poco raro, es el glifo que llamamos el señor de la noche. Lo que tenemos al lado del glifo del señor de la noche es un glifo que llamamos el glifo F. y lo que viene después en esta posición que está hasta abajo, esto acá, es de hecho el glifo que corresponde al mes solar, que en este caso es el mes que nosotros llamamos YASH. Y es el tercer día del mes YASH. No puedo entrar a muchos detalles aquí porque en realidad esta parte de la fecha no es tan importante, vamos a irnos un poco más abajo. Una cosa que sí vale la pena comentarles es que parte de los glifos que se registran acá son los glifos de la serie lunar o de la calendaria lunar y una de las características que tiene justamente este calendario lunar es que los meses lunares se clasifican en meses de 29 o de 30 días. Ustedes dirán cómo se escribe el número 29 en el sistema maya cuando se está escribiendo aquí en glifos. Hay varias formas de hacerlo pero una forma sintética es utilizando dos logogramas y esto se hace cuando se está escribiendo los monumentos en las estelas no en los cálculos matemáticos que aprendimos en la escuela que se hacen con las exposiciones. En este caso lo que ustedes pueden ver es este glifo que está arriba es como una especie de luna llena ese es el glifo para el número 20 que se lee Winick o Cal y lo que está acá abajo creo que ustedes lo pueden ver sin tanto problema es una barra la barra del 5 1 2 3 4 puntos es decir es el número 9 y lo que tenemos anotado acá es que el mes lunar de esta fecha en el calendario lunar que está registrado más arriba nos dice que es un día perdón un mes de 29 días es decir el mes siguiente sería de 30 luego el siguiente mes sería de 29 otra vez y así sucesivamente entonces eso se lo dejo solamente como como referencia muy bien ahora si nosotros seguimos leyendo aquí ocurre uno de los eventos más interesantes de la escena 31 de Cal y es que precisamente como estamos en una fecha de mitad de un chatún la fecha es 9 0 10 0 sabemos que entre los mayas del periodo clásico la mitad de un chatún es vista como un periodo delicado un periodo de transición en el que hay que ayudar a las fuerzas sobrenaturales a que sobrevivan o pasen este limbo que representa esta mitad de periodo por mitad de periodo me refiero a que no hemos llegado todavía a completar el chatún 1 del chatún 9 es decir todavía no hemos llegado a esta fecha estamos a la mitad antes de poder llegar a esta fecha bueno ¿qué es lo que ocurre? aquí tenemos una expresión verbal que es sumamente interesante que está escrito como Tan Lamaj y Tan Lamaj significa algo así como se disminuyó en su disminución como algo que fue reducido devastado en cierta forma pero no destruido solamente no está completo estamos a la mitad de algo a la mitad de la reducción ¿y qué es lo que está reducido? es una expresión sumamente interesante que podemos encontrar acá viene todo esto que viene a continuación ¿quiénes son los sujetos de este verbo? o el objeto de este verbo mejor dicho son nada más y nada menos que los dioses mayas los seres sobrenaturales que podemos identificar con el signo lo que está escrito acá es el número uno y lo que está abajo es el glifo de Baktum que fuera del contexto calendárico se utiliza como el clasificador o el número ocho mil esto se lee en maya clásico como la palabra pic entonces nos están diciendo que tanlamaj un pic fueron reducidos a la mitad o estaban reducidos ocho mil algo un ocho mil de algo y luego la descripción viene a ser mucho más interesante porque nos dice que fueron los dioses este elemento que tenemos acá es el tercer elemento que podemos leer como dios pueden verlo acá lo que pueden ver en este otro glifo acá ese es el glifo que nosotros leemos como y estos son los dioses del cielo y de la tierra perdón a ver entonces este glifo que tenemos acá este glifo que tenemos acá es el que leemos chan que significa cielo y este glifo que tenemos acá es el que leemos hab que significa tierra bueno entonces para 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 hacer un poco lo que está haciendo esta primera parte del texto está diciendo que se redujeron a la mitad los ocho mil dioses de esto o dioses celestes y los ocho mil dioses de la tierra o dioses terrestres qué implicaciones tiene esto significa que al menos para este momento cuando se está celebrando esta ceremonia en este fin de periodo el gobernante maya de turco tenía la obligación de ayudar a estos seres sobrenaturales a sobrellevar el cambio del fin de periodo entonces esto es sumamente importante porque significa que el gobernante maya tenía un papel activo en asegurarse que estas entidades anímicas sobrenaturales siguieran activas siguieran vigentes perdón a pesar del cambio del fin de periodo que representaba esta transición peligrosa o dedicada para ellos entonces esto es sumamente importante porque nos está hablando de una creencia sobrenatural de los mayas de la época clásica voy a borrar esto y voy a colocar una nueva versión del dibujo para que podamos continuar trabajando sobre a ver entonces tenemos ya la mención a los 8000 dioses del cielo y de la tierra y los tenemos descritos en términos que dicen que están reducidos que están afectados de alguna forma lo interesante es que luego la lista que viene acá esa lista que acompaña el resto del texto en realidad hace referencia a los otros dioses no solamente los dioses del cielo y de la tierra sino los otros dioses por nombre que podemos identificar y uno de los dioses que es facilísimo de reconocer es justamente el primero que está acá les dije que este dios tenía por lo general esta orejita de jaguar tiene por lo general este elemento que está debajo de su ojo y en varias ocasiones lleva manchas en el ojo o en el cuerpo manchas de jaguar este personaje que es mencionado entre esos ocho mil dioses del cielo y de la tierra que son reducidos es nada más y nada menos puede ser el dios jaguar del inframundo a ver si no estoy puede ser el dios jaguar del inframundo o alternativamente y esto solo lo puedo sugerir por el contexto porque esto es una pareja de dioses tal vez estoy yo más equivocado en este caso es el dios remero jaguar en realidad creo que sí yo estoy equivocado no es el dios jaguar del inframundo sino que es el dios remero jaguar que se parece mucho al dios jaguar del inframundo ya les voy a explicar por qué digo que es uno y no es el otro el dios que le acompaña a esta carita que está al lado es justamente su compañero y por eso es que digo que debe ser el dios remero este es el llamado dios remero espina de raya o espina de raya por eso es que pienso que en realidad estaba yo equivocado al inicio me disculpo ¿qué pasa? el dios remero jaguar y el dios remero espina de raya o espina de manta raya forman una pareja y ¿cómo lo reconocemos? porque siempre están juntos siempre están los dos mencionados al mismo tiempo entonces no podemos separar uno del otro por eso es que al inicio me había confundido disculpe y a ver podemos reconocer al dios remero manta raya que es como el que nos ayuda el diagnóstico de este grupo porque si ustedes ven su nariz si la tenemos acá esa nariz es perforada por este elemento por una espina de manta raya por eso se le llama dios espina de manta raya entonces este dios aparece en muchos casos junto con el dios remero jaguar en estos cambios de fin de periodo ellos siempre están asociados con los cambios de fin de periodo hay una ponencia en el simposio de investigaciones arqueológicas de guatemala déjenme ver si lo puedo encontrar y se las comparto de una vez que fue presentada hace un par de años por un compañero mexicano y él habla justamente de la presencia de estos dioses como sujetos digamos que cuidan los espacios liminales los espacios fronterizos en el tiempo es una presentación de ángel sánchez gamboa y ya la encontré ahorita se los voy a compartir solo para ponerlos en contexto ustedes buscan acá este es el autor ángel gamboa ángel sánchez gamboa y esto lo presentó en el 2012 wow el tiempo pasa muy rápido en este caso ángel recolecta los ejemplos justamente acá al final voy a compartirles ahorita en el chat a ver si ustedes pueden ver tal vez sería más fácil entrar al pdf y el pdf del archivo estos dioses remeros siempre aparecen en estos momentos en los que hay cambios de fin de periodo y muchas veces son escritos como bañados por los dioses es como que ellos se encargan de estos cambios del tiempo y los dioses a cambio de ellos perdón los gobernantes a cambio de ellos los bañan o los cuidan en cierta forma aquí podemos ver justamente algunas de las representaciones del dios remero jaguar pueden ver justamente su aspecto que es con manches de jaguar a veces lleva esta línea de abajo del ojo por eso me confundí al inicio con el dios jaguar del inframundo y tiene una variante abstracta que es esta que podemos ver acá y es justamente un glifo de acabal adentro de este elemento que parece un cartucho de día pero está volteado está patas para arriba digamos este es el dios remero jaguar en cambio el dios remero de la espina de mantarraya siempre aparece perforado por la espina de mantarraya como lo podemos ver en estos ejemplos su nariz lleva esa espina y su glifo es básicamente un glifo de kin de día adentro del mismo elemento que parece ese cartucho bueno que podemos llamar ese cartucho invertido de día o algo parecido ahí perdón alguien se me ha hablado ah ya la subieron ok ok no sé quién es JP pero gracias JP es que no aparece tu nombre bueno entonces el tema con el dios espina de mantarraya es que siempre aparecen como parejas por eso es que puedo decir con bastante certeza tal vez vamos a ver un ejemplo nada más de que no los podemos encontrar separados por ejemplo acá están en su forma abstracta la estela de 23 de naranjo o aquí en el altar 1 de piedras negras están muy erosionados en el glifo M1 pero sabemos que son ellos dos y bueno vamos a continuar alisandro sí una pregunta ¿a qué das ilusión lo de remeros? ¿qué son remeros? uh esa es una pregunta buenísima me van a pedir perdón bueno les tengo que pedir perdón mejor dicho me voy a servir un momento de la estela 31 de Tical solo aprovechando la pregunta de Yamanik y les quiero mostrar por qué les llamamos dioses remeros resulta que estos dos personajes aparecen muchas veces en monumentos y en otros lugares solo con sus glifos solo con la forma abstracta de sus nombres podríamos llamar pero hay unos ejemplos maravillosos que representan a estos dioses justamente remando y esos ejemplos una parte de ellos de hecho viene de Tical que son los famosos huesos del entierro 116 de Tical y Alejandro ah disculpe que le interrumpa pero o sea todo ese todo ese conjunto remando tiene algún significado en sí sí a eso voy ok gracias cuidado no se le vaya a caer la computadora o el teléfono entonces solo para ir amarrando estos huesos creo que ahora los pueden ver si lo miran sí sí ok en este caso ustedes pueden ver que estos son bueno esto es un dibujo que viene de uno de los huesos del entierro 116 de Tical que es este entierro fantástico que tenemos de Hasao Changkawi debajo del templo 1 de Tical y resulta que en estas escenas se pueden ver justamente las representaciones completas del cuerpo completo de estos dioses remeros el dios remero jaguar el dios remero espina de mantarraya estos personajes tienen una función esencial en la iconografía maya y es ser los responsables o los encargados de llevar al dios del maíz que está en el centro de la escena no podemos ver acá ellos son los encargados de llevar al dios del maíz en su viaje por el inframundo ellos bajan con él en este inframundo acuoso a veces es un río a veces es la entrada de una caverna esto ya es especulación pero ellos llevan al dios del maíz a su muerte ellos están digamos dirigiendo el transporte que lo lleva hacia el inframundo al frente podemos ver al dios remero jaguar en este caso lleva una cabeza de jaguar como parte de su tocado pero podemos ver que está marcado con los glifos de acá con los glifos de oscuridad su piel está marcada con la noche y en cambio es la versión maya de Caronte en cierta forma solo que es una pareja y en este caso tenemos al dios espina de mantarraya al dios remero espina de mantarraya creo que se logra ver muy claramente la espina de mantarraya que percorra su nariz y su cuerpo está adornado por marcas que lo identifican como brillante o pulido que es la misma este es exactamente el mismo glifo que marca los objetos pulidos como las placas de jade por ejemplo entonces el dios remero espina de mantarraya va atrás con su remo mientras que el dios remero jaguar va al frente también con su remo y el dios del maíz el joven dios del maíz que está muriendo va al centro de la escena básicamente lamentándose llorando porque va a morir a él le acompañan siempre una serie de animales como la iguana como el mono como esto que es como un perico o una guacamaya y esto que es alguna clase de animal no identificado como una especie de mapache o perro siempre es difícil y tenemos al menos otro par de representaciones perdón al menos otro par de representaciones si se dan cuenta aquí tenemos también los restos del jaguar pero el dios remero espina de mantarraya y al frente el dios remero jaguar y en medio van otra vez los animales y lastimosamente solo tenemos partes del dios del maíz entonces estas son escenas que podemos identificar fácilmente por eso hablamos del dios remero jaguar y del dios remero espina de mantarraya también en las cerámicas mayas hay varias representaciones de estos personajes esta cerámica que Osvaldo Chinchilla discute en su libro en la que el dios del del maíz va muriendo también va en una va representada varias veces en la cerámica en estas canoas siempre se puede ver esta pareja de personajes entonces por eso es que les llamamos dioses remeros porque van remando se van llevando justamente al dios del maíz ¿sí? muy bien dale una consulta bueno ¿sí? ¿cómo diferencias el dios jaguar del inframundo con el dios remero jaguar o la diferenciación es que siempre va a aparecer junto a su sí es por la pareja justamente por la pareja porque el dios remero jaguar nunca puede estar solo iconográficamente va pues no sé si decirlo así ser el mismo no no es el mismo también se puede ver la diferencia y tal vez puedo mostrarles eso sí si pudieras poner una comparativa de las diferencias que tiene o no sé si nos las pudieras mencionar sí sí voy a ver vamos a ver solo para que ustedes vean la diferencia solo denme chancecito voy a buscar un ejemplo más y a ver nos quedan cinco minutos otra vez si tenemos el tema este de que nos saca de la reunión regresamos con lo mismo Alejandro solo para mostrarles sí ya que se está hablando de la iconografía iconográficamente de los dioses jaguares a lo mejor puedes mencionarnos o decirnos la función tengo esta duda que era el dios jaguar de los nenúfares si es exactamente el dios jaguar del inframundo o es otro dios jaguar ya que estamos hablando de los jaguares como dioses en la iconografía por favor gracias en este caso no es lo mismo este dios jaguar no es es el waterly jaguar y es básicamente un elemento iconográfico es un jaguar con que sale del agua es diferente y no no es un dios per se sino que es manifestación de la naturaleza entonces solo para referencia perdón Alejandro si Oscar como sugerencia nada más dejamos las preguntas para el final porque si no vas a tener que estar y cambiar y cambiar y cambiar en las plataformas si si pero ya vamos a esto no se preocupe ya vamos a continuar pero gracias solo para terminar de responder la pregunta de Tepeo y comparar este personaje que podemos ver aquí de frente justamente es el dios en esta escena que se saca del templo del sol y podemos verlo de frente también con su diente salido lleva este elemento del ojo debajo lleva las orejas de jaguar lleva su pelo amarrado este es el aspecto del dios jaguar en el mundo especialmente el tema de el amarrado con el adorno debajo de los ojos el famoso crueler entonces sería esto en cambio si nosotros regresamos bueno ya se me fueron otra vez si nosotros regresamos al motivo de Tikal a los dioses remeros digamos que se parecen mucho pero el contexto en el que aparecen nos permite hablar de que son personajes diferentes el dios jaguar del inframundo por lo general aparece en el escudo de guerra aparece personificado por los dioses y perdón por los gobernantes y en cambio el dios remero jaguar aparece nada más en este tipo de escenas mitológicas entonces son personajes diferentes muy bien entonces ahora me voy a cambiar y regresamos a la escena 31 entonces habiendo visto ya el argumento para ver esto podemos hablar de estos dos personajes que no son el dios remero jaguar pero no son el dios jaguar del inframundo sino que son los llamados dioses remeros me parece que alguien subió en el grupo de facebook uno de esos documentos que alguna vez generó un memo cantún sobre el tema de los dioses jaguares si les interesa un poco más de esto pueden abordarlo yo creo que es un documento bastante ilustrativo y muy claro y pueden consultarlo sin mayor problema si exactamente Walter el dios jaguar del inframundo lleva el pelo amarrado y Jorge en relación a Iopat y Chak también la diferencia es muy leve igual Paco por eso es que siempre está el argumento si Iopat que es este dios patrono de Kiriwa es un aspecto diferente de Chak o si es un dios totalmente diferente o sea siempre está esa discusión abierta sobre si se trata de personajes distintos o no en lo personal yo pienso que son dioses diferentes pero eso es un argumento muy largo y no vamos a hacerlo hoy resulta que quedan menos dios entonces ya nos va a sacar otra vez y les voy a pedir que vuelvan a conectarse sería nada más ese proceso y bueno solo para terminar creo que ya nos sacó ¿no? todavía no este último personaje que tenemos acá es el dios del viento que también conocemos como Ikkuj y muchas veces estos tres dioses aparecen juntos pero en este caso pues puede ser tal vez solo por el parte de la lista el Ikkuj es el dios del viento y también es el dios de la música de los mayas prehispánicos de la época clásica ¿listo? listo muchas gracias ok y solo estoy viendo que se están sumando otros dos y ya vamos a continuar ok yo creo que ahí estamos ahorita ya nos están sumando más bueno entonces continuando en este caso tenemos ¿sí? perdón ¿iba a decir algo alguien? no, no ok a ver se están sumando dos más solo voy a agregar estos y continuamos entonces en este caso justamente en este caso en este caso el personaje que tenemos acá está el famoso Pop Kata creo que ya estamos sí bueno entonces ¿qué pasa? este personaje que tenemos acá que es Ikkuj o Ikkuj si lo quisiéramos leer en otros idiomas es un dios que conocemos de muy pocas representaciones aparece en muy pocos monumentos y lo conocemos realmente solo de de unas cuantas representaciones del cuerpo como completo quiero mostrarles una tal vez la que es más obvia y es justamente una representación que viene del sitio de Seibal este dios del viento aparece muchas veces mencionado en diferentes sitios y tiene un elemento que es muy llamativo y es justamente el hecho de que tiene este pico de pato este pico alargado o esta boca alargada por eso en algunas ocasiones se ha sugerido que debe tener algún grado de conexión con el llamado Quetzalcóatl del centro de México pero esta conexión entre los dos personajes es en realidad pues muy tenue más allá de esta similitud física o similitud iconográfica no tenemos mucho más para mencionar esta conexión a ver les voy a mostrar aquí entonces tenemos en la estela 3 de Seibal justamente en la base del monumento el personaje que tenemos a la derecha si ustedes lo ven aquí a la derecha pueden ver que tiene el pico alargado esa boca que es un pico de pato en realidad y la mano lleva un chinchín y enfrente de él hay otro personaje entre ellos lo que hay es un tambor y esto parece que no es casualidad como les decía anteriormente este dios del aire o dios del viento está asociado al menos en la iconografía maya con la música y con el acto de hacer música entonces él puede ser dios del aire dios del viento pero también dios de la música muy bien entonces regresando en el caso de la estela 31 epical no se le ve este pico alargado tan notorio pero se le puede ver que está como remarcado de una forma diferente como para señalar que esa parte del cuerpo es distinta porque en realidad debería ser un poco más así pero por cuestión de espacio no lo tiene ahora él lleva el elemento ic justamente a un costado en esta especie de orejera y este elemento es justamente el atributo de las representaciones del viento muchas veces de lo que llamamos ic aire en el arte maya otro elemento importante es que lleva esta cinta en el pelo termina en una especie como de pompón y ese es otro de sus atributos cuando también aparece como el dios del llamado número 3 si mal no recuerdo el número 3 es representado por este dios en su forma de variante de cabeza ahora hay un tercer elemento que vale la pena mencionar y es este pequeño bueno este pequeño tatuaje si pusiéramos llamarlo así que lleva en el cachete que da la impresión de escribir la palabra IL y es un elemento digamos que parece aludir a los cosméticos pero que en realidad en el arte maya aparece asociado con los dioses jóvenes y bellos entonces podemos verlo aquí porque el dios del viento es un dios joven y bello a ver están escribiendo por aquí podría ser Marlon podría ser que esté haciendo esto el ejemplo de San Bartolo también lo podemos encontrar vamos a ver un segundito a ver si lo tengo a mano rapidito porque el ejemplo de San Bartolo de hecho es el ejemplo más temprano que conocemos de este tipo de representaciones si lo tengo solo y en el caso de San Bartolo pues también aparece silbando o suplando a ver creo que eso está tardando un poquito en cargar a ver si funciona bueno creo que el ejemplo de San Bartolo se los debo parece que no quiere funcionar y nada más necesito ver está cargando pero creo que se va a tardar mucho mejor regresemos al ejemplo bueno siguiendo con la escena 31 epical la lista sigue esta lista de dioses y seres sobrenaturales sigue y lo que podemos ver por ejemplo después son otros dioses que lamentablemente no podemos identificar con facilidad este parece ser una forma de la llamada serpiente del libro acuático o tal vez el dios pájaro principal por su largo pico de hecho creo que es el dios pájaro principal y el nombre que aparece más adelante este que viene acá parece hacer alusión a la llamada serpiente del libro acuático y este otro personaje que está acá francamente no lo puedo identificar no sé quién es en fin el pasaje termina al final con una alusión muy interesante y es este término que está acá podemos verlo como el número 9 este es el glifo sac y la sílaba bu y el glifo que leemos como ajau está escrito bolón sacul ajau y esto se puede traducir en cierta forma como las múltiples generaciones de señores o las múltiples sucesiones de señores en orden y en muchos casos en el arte maya este bolón sacul ajau o estos bolón sacul ajau los muchos señores en orden es una forma colectiva de llamar a los antepasados de llamar a los ancestros entonces en este caso parece que junto con todos estos dioses que se están recuperando a la mitad del fin del periodo también tendríamos una representación o una identificación de que los ancestros divinizados del gobernante también estarían presentes entonces es parte de este gran colectivo de seres sobrenaturales ahora para ir terminando y esto es justamente donde entramos ya en la parte con contenido que hemos visto previamente el elemento que está escrito acá es un libro que podemos leer como y este elemento significa que algo está siendo realizado bajo la supervisión o bajo los auspicios de alguien es decir que alguien autoriza que esto ocurra o esto está ocurriendo bajo la vista de alguien y el responsable de esto aparece mencionado acá es parte de su nombre ustedes recuerdan cuando miramos la estela 31 hablamos de que había un hombre en la cabeza del personaje central del estelo y ese nombre es el nombre de el segundo vamos a ver si nosotros regresamos a la estela 31 lo miramos despacito podemos ver aquí a Will otra vez naciendo del cielo si nosotros regresamos a la estela 31 lo que tenemos es justamente lo mismo aquí es muy difícil verlo pero hay un ojito y ese ojito viene acompañado de esta cabeza de esta cabeza están saliendo llamas y saliendo fuego y podemos ver aquí los bracitos de Cawil del Cawil que están naciendo ¿de dónde están naciendo Cawil? Cawil están naciendo otra vez del cielo entonces aquí en esta parte de la estela nos están diciendo que lo responsable de ver este evento cuando los dioses habían sido disminuidos y cuidar de estos dioses mientras estaban afectados por el cambio de fin de periodo es ningún otro que Ciaf Chancawil el segundo el mismo personaje que tenemos al frente de la estela es decir este muchacho entonces Ciaf Chancawil está observando este fin de periodo cuando ocurrió este fin de periodo solo recordemos ocurrió en el año 445 tengamos esto en mente a Ciaf Chancawil le acompaña un par de glifos quizás uno que se puede reconocer fácilmente es el que tiene acá en la siguiente posición y ese es el glifo de Señor de Tikal Mutula Hau después de eso vienen unos glifos que podemos reconocer fácilmente uno de ellos es esto que parece una especie de nuez con llamadas encima y otro es este que está acá que es una mano que sostiene un elemento curvo hoy me parece que Walter estaba haciendo comentarios sobre esto y los glifos de parentesco este que tenemos acá es un glifo que se lee como Yali hijo de mujer el glifo que tenemos acá arriba se ha propuesto como lectura U-mi-jin para este glifo U-mi-jin significa hijo de hombre entonces este glifo identifica el parentesco de un muchacho con su padre y este otro glifo identifica el parentesco con una mujer con su madre ¿por qué pongo U-mi-jin como signo de interrogación? porque en épocas recientes se ha cuestionado esta lectura y no estamos del todo seguros de que en realidad siga siendo válida entonces U-mi-jin es una lectura digamos de uso pero sobre la que todavía no hay certeza total y absoluta de que estemos correctos ahora estos elementos que vienen acá son parte de la frase nominal extendida de un personaje del que apenas hemos hablado y quiero que nos enfoquemos un poco en él su nombre es bastante icónico podemos reconocerlo con facilidad y lo encontramos acá este no es otro que el famoso el ya famoso Josh Nune a-jin aquí tenemos el glifo Josh que es este glifo que está acá en la parte de arriba este nudo que tenemos acá es el glifo que leemos como null y precisamente abajo tenemos el glifo que se lee a-jin ¿se acuerdan qué significa la palabra a-jin? la mencionamos cocodrilo cocodrilo exactamente cocodrilo entonces en diferentes idiomas mayas es a-jin 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 también me dijeron ni-main y tenemos entonces el nombre de yash-non-ain ¿quién es este de yash-non-ain? yash-non-ain es el padre decía Changkawile el segundo entonces ¿cómo sabemos que él es el padre? lo sabemos porque este glifo que está acá que está marcando nos dice él es el hijo del varón él es el hijo del hombre y el hombre que aparece mencionado es él ¿por qué a yash-non-ain se le llamó durante mucho tiempo nariz rizada? porque la nariz del cocodrilo que tenemos acá está dobladita está enrollada entonces parece un rizo esa es la idea detrás de ese apodo ahora el nombre que viene después es difícil realmente no sabemos cómo leerlo todo sería el nombre de la madre decía Changkawile identificado por este glifo que está acá este nombre es una frase larga también son tres bloques pero como no podemos leerlo claramente no sabemos digamos cómo se llamaba la señora en sí un elemento importante es que también tenemos acá parte de su nombre que correspondería al glifo del dios jaguar del intramundo otra vez con este elemento que cubre los ojos el kruller la oreja de jaguar y en este caso tenemos un glifo de kin de sol que puede hacer alusión a que este es un personaje combinado de kinicha el dios solar con el dios jaguar del intramundo como no podemos leer bien su nombre en algunos casos se le ha llamado la señora kinicha como una especie de apodo pero en realidad no sabemos mucho de esta mujer no sabemos cómo se llama la esposa de Gashdunay sabemos que estos son sus glifos pero no podemos leerlos entonces esto es parte de la frustración de la epigrafía maya sabemos que es reconocemos algunos elementos pero hay glifos que de verdad no tenemos mucho sobre ellos no podemos leerlos claramente pero sí sabemos qué significan o en algunos casos podemos leerlos pero no sabemos qué significan entonces digamos que a veces la lectura semántica es clara pero la fonética no y a veces la lectura fonética es clara pero la semántica no entonces por eso se habla de que la escritura maya está parcialmente descifrada y que tenemos cerca del 80 o 85% de la escritura maya claramente legible podemos identificar los elementos pero hay partes que no podemos leer entonces solo para ir amarrando un poco a ver se me perdió el mouse voy a ampliar un poco esta imagen lo que tendríamos es a ver dónde está que hay tres personajes que podemos identificar claramente y estos tres personajes están conectados claramente ya no este salió recortado vamos a hacerlo mejor ¿qué ocurre entonces? este Yash Nunayin el primero está involucrado con esta mujer que vamos a llamar la señora Kimich pero esto es un apodo porque en realidad no podemos leerlo ellos dos están casados tienen un hijo y su hijo es si Yash Changkawil el segundo ¿cómo lo sabemos? lo sabemos porque la inscripción no lo dice ahora solo para adelantarme un poco y que esto también quede claro a ver dónde está dónde está estoy buscando el nombre de Hugo Lanzadardos aquí está esta es una forma abstracta del nombre de Hugo Lanzadardos que aparece en la serie 30 y perdón Yash Nunayin es a su vez hijo de una mujer que ahorita no tengo el clip que solo tenemos una referencia a ella él es hijo de Hatsokui que es el que también conocemos como Hugo Lanzadardos ¿cómo lo sabemos? otra vez lo sabemos porque la inscripción no lo dice entonces tenemos varias referencias a esto entonces solo para seguir amarrando el muchacho que dedicó la estela es Siachankawil él es el responsable de la estela en el 445 este hombre que está hasta arriba que es su abuelo es el rey de Teotihuacán él es un gobernante de Teotihuacán y Yashunayin es un rey en Tikal pero él tomó el poder en 379 él tomó el poder de Chaktopichal Y justamente más adelante en la inscripción aparece mencionado Chaktopichal y nos dicen cuándo le quitaron el poder y estoy buscando su nombre vamos acá entonces insisto me estoy adelantando un poco pero es solo para darles contexto Chaktopichal es el legítimo gobernante de Tikal pierde el poder a manos de los teotihuacanos y muere muere en el año 378 entonces solo para que tengamos más o menos claro la narrativa Hatsum Kui Búho Lanzadardos es el responsable de la muerte del gobernante de Tikal de turno que es Chaktopichal quien va a morir y bueno que ha muerto es una calavera una vez muerto el hijo de Búho Lanzadardos Yashun Ayin I tomó el poder en 379 y él refunda la dinastía de Tikal y para 445 el hijo de Yashun Ayin es decir el nieto del gobernante de Tikal es gobernante todavía la dinastía de Tikal va a dejar de ser tetihuacana como tal muy bien ahora voy a regresar otra vez a la escena 31 voy a tomar de nuevo el texto para que así tengamos un texto limpio regresando a la escena 31 el problema que tenemos es que justamente al final el nombre de los padres de Siyachun Ayin está destruido esta parte del texto está destruida simple y sencillamente está destruida luego viene un salto temporal porque tendríamos que regresar al texto a una parte digamos que es como una oración a la mitad una oración de la que sabemos una parte de la que sabemos el resto y esta parte del texto viene acá tenemos que seguir leyéndola en zigzag esta parte del texto hace mención a diferentes señores de Tikal que gobernaron antes de la llegada de los tetihuacanos son señores de Tikal que de una u otra forma el gobernante de turno de Tikal Siyachun Ayin quería hacer eco de ellos quería mencionarlos tal vez para conectarse con ellos en este caso tenemos un personaje que no podemos leer su nombre completamente pero que llamamos a veces jaguar foliado a ver un comentario me olvidé decir que tal vez ¿por qué no mandaste esto? ah hay una parte del texto tenés razón sí estoy haciendo esa investigación ahí de dónde provienen las estelas que se encuentran en los billetes y ahí está el dato sí en el billete decían que te sales tenés razón hay parte de la estela 31 Alejandro una pregunta esta parte destruida en la estela ¿fue vandalizada o fue destruida a propósito en ese periodo o en un periodo posterior por ejemplo a propósito para borrar ese nombre de la historia como ha sido frecuente en las diferentes culturas del mundo en este caso fue destruida en tiempos prehispánicos porque cuando se la removió donde estaba originalmente se destruyó esa base entonces eso fue lo que pasó esta fue destruida digamos por los mayas prehispánicos y no sabemos nada de esta base no sabemos dónde está ok solo voy a ir terminando de mencionar estos personajes históricos de los que no sabemos nada más porque en realidad solo aparecen incluso solo aparecen mencionados en esta estela entonces uno de ellos es jaguar foliado otro de ellos es este personaje que está acá que es Isch Hunen Balam esta señora Bebe Jaguar y esta señora Bebe Jaguar en algunos casos parece ser una divinidad en otros casos parece que sí fue una reina una reina histórica de Tikal entonces siempre hay que ver a este personaje con un poco de cuidado y más adelante menciona esta es la frase completa este es el nombre completo pero la frase que normalmente usamos es nada más esta y menciona al gobernante histórico que es Chaktok y Chak entonces sabemos que la parte del texto digamos que fue destruida cuando se fue la fea estos gobernantes aparecen descritos como los responsables de celebrar diferentes fines del periodo ¿cómo lo sabemos? porque justamente acá por ejemplo en esta parte del texto marcarla podemos leer una inscripción que dice que en el día 7 de Jau se amarró la piedra y se completó el Katur en este caso hace referencia ahí esto quedó aquí hace referencia a el decimocuarto Katur eso en términos históricos o para tener la fecha presente esto hace referencia al 8 Bactur esa fecha solo para referencia de ustedes la podemos calcular como el año 317 después de entonces sabemos que esta parte de la inscripción menciona eventos que ocurrieron en el año 317 ahora tiempo después se mencionan otros eventos en este caso se habla de Chak Tokichak que es el personaje histórico que si conocemos en Tikal y que está gobernando en Tikal al menos en el año 378 al inicio de 378 y él también es responsable de celebrar un fin de periodo en este caso es el fin de periodo de 17 Katun y ya nos están quedando 10 minutos yo creo que también ya está el paso de terminar él celebró entonces la fecha 8 17 7 0 0 esta fecha equivale nuestro tiempo al año 376 entonces quiero que nos quedemos con este personaje con Chak Tokichak Chak Tokichak estaba celebrando un fin de periodo en el año 376 después de Cristo y sabemos que él es todavía por lo menos hasta el año 378 es decir dos años más tarde el gobernante de Tikal en turno ¿sí? esto es muy muy importante Chak Tokichak era el gobernante de Tikal hasta 378 pero justo la inscripción más adelante avanza y nos menciona un evento fundamental sumamente importante yo lo voy a dejar acá para ir terminando y este evento está escrito acá a una fecha que podemos leer como 11E que en algunos idiomas hoy se leería como 11E o EY y es o EW también en Ajoval este día es el día 11Diente en diferentes idiomas mayas hoy se analiza como camino o algo parecido pero en realidad la forma antigua del nombre es muy clara y por eso le escriba maya lo que dibuja es una mandíbula entonces 11E es una fecha sumamente importante en la historia maya de Tikal y es la fecha en la que ocurrió el famoso evento que llamamos la entrada y es justamente en esta parte de la espera 31 de Tikal que les marqué donde nos menciona la entrada y aquí va a entrar en el juego un personaje del que no hemos hablado hoy que se llama Siah Kak Siah Kak aparece muchas veces en la literatura con su apodo que es Rana Umiante ¿por qué se le llama Rana Umiante? porque los primeros epilapistas miraron que esta parte del gilipo la parte que se lee como Sih o Siah era como una especie de rana o sapo y siempre se miraba que de la rana o del sapo estaban saliendo llamaradas entonces un apodo mientras entendíamos cómo leerlo era Siah era Rana Umiante la rana de la que sale uno ¿quién es este Rana Umiante? cuyo verdadero nombre es Siah Kak Siah Kak perdón se fue aquí una es Kak Siah Kak no es otro que el lugarteniente de los ejércitos de Tahuacán este es el líder del ejército que manda el señor de Tahuacán él no es un noble él no es un rey él es un servidor de este personaje de Hatsun Kul el búho lanzadardos búho lanzadardos no se puede ir a conquistar Ticalo el solo entonces en vez de ir él manda a un hombre de confianza y ese hombre de confianza no es otro que Siah Kak y vamos a hablar más de él en la próxima sesión y yo creo que vamos a ir cerrando ahorita nos quedan seis minutos y medio y yo quisiera abrir el espacio para preguntas tal vez lo último que quisiera decirles antes de cerrar es que el mismo día 11 E que es cuando la gente de Tahuacán entró a Tical justamente acá abajo cerrando el pasaje podemos ver el nombre de Chak Tok y Chak y su nombre está asociado a una expresión que se lee Och-I o Och-Ha en este caso es Och-Ha que significa entró al agua ¿por qué? porque Chak Toki Chak fue muerto el mismo día que los etihuacanos entraron a la ciudad de Tical y al igual que el dios del maíz él entró al cuerpo acuoso del inframundo por eso se dice que entró al agua pero lo vamos a ver el próximo jueves y yo creo que les dejo los cinco minutos que quedan para discutir si hay alguna consulta algún comentario Alejandro perdón por ahí estaba leyendo que antes de venir a Tical Búho Lanzadardos se tuvo una unión matrimonial en Teotihuacan con una princesa maya pero no sé qué tan cierta sea esa teoría ok ahorita me están diciendo que se escuche entrecortado tal vez me confirman si ahora se escucha mejor sí sabemos que hay sabemos que hay alguna relación dinástica entre Búho Lanzadardos y la gente de Tical hay una estela no recuerdo ahorita si es la estela 1 o la estela 2 de Tical que menciona a esta mujer como la esposa de Búho Lanzadardos y es la única referencia que tenemos a ella en toda Tical entonces sí hay una referencia a que Búho Lanzadardos estaba casado con una mujer de origen maya y se puede especular que esta mujer de origen maya era de Tical y eso le daba derecho a su hijo a sentarse en el trono de Tical en cierta forma pero no tenemos mucha evidencia solamente hay una referencia ilíptica que es un poco problemática y más allá de eso no hay otra cosa es una especulación ¿no? porque tenemos que asumir que alguien que tenía derecho al trono de Tical era quien se iba a sentar ahí y por eso se asume que está casado Búho Lanzadardos con una mujer maya de Tical Hatsum Kui Hatsum Kui exactamente ahora Ronnie dice Alejandro Tadres ¿por qué sabemos que Búho Lanzadardos era el gobernante de Ticuacán? porque tenemos una inscripción maravillosa que es el llamado marcador de Tical donde nos dan la información de cuándo él tomó el trono y cuándo se sentó en el trono de Ticuacán tenemos referencias críticas a esto también tenemos una estela en el Zapote que es otro sitio cerca de Tical que habla de esta toma del poder entonces sabemos que los mayas tenían noción clara de que él era gobernante de una gran ciudad y esta gran ciudad digamos por deducción tiene que ser Teotihuacán tenemos textos mayas que nos hablan del nombre de esta ciudad y de gente de esta ciudad y podemos especular sanamente de que se trata de Teotihuacán por ejemplo en el marcador de Tical nos dicen que él viene de un lugar que si a Cac y Búho Lanzadardos son de un lugar donde están las montañas nevadas y estas montañas nevadas parecen hacer alusión a los nevados del centro de México como el nevado de Toluca Nuestra Cíhuatl entre otros Ale ¿qué nombre tenía él en Teotihuacán? no lo sabemos no tenemos cómo leer la lectura o sea no sabemos cómo leer los glifos de Teotihuacán lo que sí es interesante es que sí tenemos un glifo en Teotihuacán que es el Búho Lanzadardos o sea hay un topónimo que es la montaña del Búho Lanzadardos y esto sí se puede leer en los textos de Teotihuacán porque es un tecolote que lleva un Lanzadardos y este aparece representado en algunas partes de la ciudad entonces sabemos que los mayas no se inventaron el nombre de este personaje tal vez Búho Lanzadardos era el título del gobernante o era el título de un sacerdote de la ciudad o algo así y era un título que se podía digamos traspasar de una sucesión a otra en cierta forma como pasa con el título de César entre los emperadores romanos o sea había un César había un segundo César un tercer César aunque ellos tenían sus propios nombres entonces tal vez los mayas de Tikal interpretaron que Búho Lanzadardos era un nombre y en realidad era un título no lo sabemos pero sí sabemos que el nombre Búho Lanzadardos aparece en Teotihuacán es parte de la iconografía de la ciudad sí tenemos un nombre para la ciudad de Teotihuacán y está escrita como Pú que es algo así como lugar de Turles es decir una forma del periodo clásico de lo que el clásico vamos a llamar Tolán o Tula parece que Teotihuacán era vista por los mayas como esta ciudad de los carrizos es un lugar casi mitológico y Alejandro los nombres están escritos en maya clásico no es K'chi no es K'iche no es K'achiquel no es ninguno de los más modernos sino que en realidad se trata de un idioma muerto un idioma que ya no existe que es el maya clásico también llamado maya jeroglífico el idioma que más se parece a este idioma antiguo que hoy existe es el tortil entonces eso sería el nombre de Teotihuacán sería Pú si pudiéramos Alejandro si pudiéramos este licitar el Tikal de esa época de ese periodo la gran plaza todavía no existía el templo uno ya estaba el espacio lo que no existían era el templo uno y el templo dos y las formas del clásico tardío de varios edificios de la acrópolis del norte además de los palacios de la acrópolis central pero en la acrópolis central ya estaba el palacio de de Chactoquicha es decir el palacio que visitamos en la acrópolis central es el palacio de Chactoquicha es uno de estos palacios porque hay varios en el que él vivió si es uno de los palacios porque hay varios y chicos creo que el tiempo se acaba los miro el jueves a las 5 otra vez gracias Alejandro gracias Alejandro feliz noche gracias chicos gracias gracias Alejandro gracias Alejandro buenísimo gracias Alejandro buenísimo gracias gracias a todos buena noche gracias buena presentación